Hola, soy Octavio Román, ejecutivo de ventas de Mediterráneo Club Residencial y ahora te mostraré el modelo Atenas Plus. Este es el modelo de casa más grande que tenemos, con 265 metros de construcción y cuatro recámaras completas. Un modelo único con cuatro espacios de estacionamiento, una amplia sala, espacio para comedor y cocina completa. También una recámara completa con vestidor. En planta alta cuenta con tres recámaras con vestidor y clóset respectivamente, cada una con su baño completo. Este modelo es perfecto para familias que buscan tener un gran espacio, comodidad y tranquilidad. En Mediterráneo solo nos quedan dos casas disponibles. No pierdas la oportunidad de vivir en el mejor residencial de Mazatlán.